Se va a costa de la cancha, vino Wagner en Wander para jugar los últimos minutos del partido en Cerro Largo, Bentaberri está en el terreno de juego, el que se fue fue Max y va Wander, 44, la tiraron por derecha, vino para Pais, Pais hacia el medio, está, viene Gol, 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 gol Gol, 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 gol Para mi bello en la hora, en la hora en una de las últimas, fue Pais a correr hasta llegar hasta la raya final la jugó hacia el medio y Méndez junto a Beglio la empujan y anotan el tanto el gol de apertura cuando se moría el encuentro Wander llega el tanto que le posibilita ganar el partido el boé, el boé grita la hinchada de Wander que consigue, que conquista el gol en la última jugada en una calada bárbara de Pai que llegó hasta la raya final que levantó el centro de la muerte y fue la muerte para Cerro Largo porque en el corazón del área para tocar la pelota para mandarla a guardar apareció Mauro Méndez el ruso Méndez, es la primera que toca es cosa de destino la primera que toca Mauro Méndez, lo mandó Boengo a la cancha y Méndez, el ruso Méndez se transforma en el héroe de la noche, Méndez después de la jugada de Pais, levantó el centro y Méndez anota 46 del primer tiempo gana Wander 1-0 en el atribón oficial del Viera le pedían a Costa le pedían al propio Riolfo lanzar en velocidad Pais por ahí costado una pelota a las espaldas de Tizón un centro bárbaro que pasó por todo el frente del ataque de Cerro Largo Méndez la opción goleadora primera pelota que tocaba la manda a guardar en el agonismo del partido cuando se iba el juego Wander suma de A3 en el Prado de Montevideo colazo de Cololo Sport 890